Bueno, estamos con un nuevo proyecto del Liceo Libertad. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta idea que presentaron en el Club de Ciencias. Bueno, es un dispositivo para filtrar agua estancada, no destinada a nada. Y en realidad nosotros estamos acostumbrados a utilizar agua potable, que nos brinda OSE o cualquier, para tareas como lavar el piso, lavar el auto, y quizás esas tareas no requieren agua potable. Y este filtro, deja el agua así, y bueno, esta agua se pudo utilizar para esas tareas, y también es una forma de ahorrar y de proteger ese recurso natural. ¿Cómo fue que lo idearon? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Contamos un poco de todo el proceso? Bueno, un mes antes empezamos a investigar qué hacer, y bueno, nos pareció que era un proyecto fácil de hacer, porque aparte está hecho con materiales al alcance de todos, muy barato. Y bueno, y se fue haciendo, guiándonos de videos y consultando con los orientadores, y eso se fue haciendo. Bueno, seguimos esta recorrida por la Feria de Clubes de Ciencias, bueno, grupo de sexto año del Liceo de Libertad, bueno, ¿de qué se trata el proyecto que presentaron ustedes? Nuestro proyecto se trata sobre someter plantas a estrés, y entonces luego la sometimos a un campo magnético para ver si mejoraban su aspecto. Y efectivamente pasó, aunque no podemos asegurarlo, debido a que varias condiciones pueden afectar. ¿Qué le dijeron los evaluadores del proyecto? Nos dieron una evaluación bastante positiva, nos dieron recomendaciones sobre cómo lo podríamos seguir, pero está, en general bien. ¿Comprobaron que las plantas a veces sufren mucho? Sí, sufren, pero a veces con un campo magnético se puede mejorar un poco, por lo menos su aspecto y cómo están. Bueno, estamos con alumnas de sexto agronomía, bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata el proyecto que idearon para este Club de Ciencias. Nosotros estudiamos la relación entre la evidencia científica y las opiniones de la gente sobre el tema de transgénicos. Comenzamos con tres tareas, hicimos trabajo de campo, una salida de campo, que fuimos a un lugar donde había soja plantada y dirigida por un ingeniero agrónomo. También buscamos otro punto de vista y visitamos un vivero orgánico para tener los dos puntos de vista. Luego ahí nos informamos sobre todo el tema de transgénicos. Después realizamos encuestas en el entorno del liceo a los docentes, a los alumnos, a ver cómo estaban informados sobre el tema, si lo habían estudiado, todo eso. ¿Y qué conclusión hay sacada? Concluimos que en realidad hay muy poca información en la población estudiantil y docente del liceo departamental sobre los transgénicos y en general, en el universo. Es un tema que se estudia muy poco y es muy importante saber. Y que en realidad no es exclusivo de la agricultura, sino que está en la medicina, en muchas cosas más. Bueno, nuestro proyecto se trata sobre el diseño de una impresora 3D, una mini impresora 3D en realidad, donde consta de tres ejes, el eje Y, el eje X y el eje Z, que le da profundidad. Nuestro proyecto todavía sigue, o sea, no está concluido, todavía lo estamos realizando, pero lo queríamos presentar a la feria, así teníamos un consejo del curado también de cómo seguir, cómo avanzar. En realidad esto va conectado a los steppers, que son, que producen, hacen que el motor se mueva de la lectora CD, porque todo es reciclado, es material reciclado de la lectora CD de las torres, vamos a decir. Y lo reciclamos, lo sacamos y lo colocamos acá para que hicieran los tres ejes. Y esto va conectado a un arduino, que es el que mueve todo y que va conectado a la computadora, donde lo programamos con la computadora y lo diseñamos. En este, acá, entre medio de ahí, iría este lápiz 3D, que es el que produce el diseño y que hace la forma. O sea, claro, nosotros le mandamos la información al arduino de cómo es la forma, de cómo tiene que imprimir, y el lápiz 3D lo que hace es hacer ese movimiento capa por capa, como si fuera una pistola de silicona, pero con un lápiz 3D, que se usa con un filamento que ya viene volviendo. Nuestro proyecto surgió a partir de que en nuestro liceo no se encontraba, o sea, no se tenía una impresora 3D, y la compra de una sale muy cara en realidad. Primero buscamos la lectora de CD, que las trajo un profesor que tenía de matemática, que las encontró y las pestó y las desarmamos. Y le sacamos esto ahí, y lo fuimos desarmando, y le fuimos poniendo los tornillos acá, atando a los ejes, y fuimos armando, tipo, esto, y acá toda la estructura, ya la sacamos todo de las lectoras de CD, y después lo que compramos fueron el arduino, el stepper y el lápiz 3D. O sea, todo esto con la idea de que sea una impresora con bajo costo, o sea, con reciclado, porque las impresoras buscamos, buscamos y salían de 10.000 pesos para arriba todas las impresoras, entonces queríamos hacerlo comer más barato.